Esta demora, pero pues vamos a iniciar, agradecerles a ustedes que nos estén acompañando, que nos hayan esperado y voy a hacer una pequeña reseña de nuestra compañera psicóloga que nos va a estar acompañando en esta conferencia. Ella se llama Liguesi, no sé si lo pronuncie bien, Marbella Guzmán Esparza. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad de la Concordia, maestra en Psicología Transpersonal por una Universidad Antropológica de Guadalajara, diplomado en Tanatología, curso de Intervención en Crisis y Primeros Auxilios Psicológicos y curso en Tanatología del Suicidio. Marbella, te damos la bienvenida aquí por parte del Tecnológico de Pabellón de Arteaga. Muchísimas gracias por aceptar esta conferencia, al impartirnos tus conocimientos. Tenemos varios alumnos, maestros, docentes que nos acompañan en esta conferencia y pues sin darte, bueno, te doy la bienvenida y pues te dejo ahora sí que la palabra, te dejo, te cedo el micrófono y adelante. Ok, muchas gracias, buenos días, pues una disculpa por los inconvenientes, pero pues ya vamos a comenzar. Bueno, pues como ya me presentaron, yo soy la psicóloga Yigesia Esparza Guzmán, pertenezco a la Dirección Estatal de Salud Mental y Adicciones, específicamente en el Departamento de Salud Mental Comunitaria. A ver si se tarda un poquito, a mí ya me parece que ya está compartido. No, te seguimos viendo a ti. A ver. Ya volví a compartir, ¿ya se ve? Ya. Sí, ya, Marta, ya. Ahora sí ya se mira. Ok. Perfecto, entonces vamos a comenzar. Este, pues bueno, como saben, hoy es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio y pues vamos a dar esta plática de prevención del suicidio. La intención de esta plática, de mi dirección y mi departamento, es que si hace clic alguna de las cosas que se mencionan durante esta plática, es importante buscar el apoyo, la línea vive, ya tenemos de línea vive especializada para adultos, otro para niños, niñas y adolescentes, pueden tomar una captura de pantalla con la intención de que tengan esta información. La línea vive, algo que tiene de peculiar es que en esta línea se da un proceso terapéutico, si ustedes llaman y piden cita, se les va a dar un proceso terapéutico, es decir, unas cuestiones. Esto a diferencia del 911 es que en línea vive se lleva al proceso terapéutico y en el 911 solamente son llamadas de urgencia. Si yo tengo una crisis emocional, llamo 911 y nada más me brindan contención, pero de ahí me canalizan a otro lugar. En línea vive, ahí se da todo el proceso. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar ahora sí. Muchas veces pensamos que el suicidio es hasta que encontramos pues a la persona muerta y lo dejamos así. Hay muchos mitos acerca del suicidio, pensamos que pues no hay nada que hacer, que la persona tomó su decisión y muchas veces se cree que no fue como una decisión pensada, que fue algo quizá pues que la persona tuvo un problema, tomó la decisión en el momento, algo fue arrebatado, algo impulsivo, pero la realidad es de que tiene ese nuevo episodio, la realidad es de que la persona ya tenía un proceso y un tiempo pensando en estos actos, actos autolesivos de autodestrucción y pues al final lo que es el suicidio. Entonces, vamos a ver desde el comportamiento. El comportamiento incluye la desesperanza, es decir, todavía no pienso en suicidarme, pero de cuenta que ya digo, es que para qué sigo viviendo, siempre es lo mismo, son puros problemas. Me gustaría dormirme y ya no despertar. Me gustaría que Dios ya, pues ya me recogiera. Ahí empieza a instalarse esto de la desesperanza. Si la persona sigue con situaciones, problemas, etcétera, y no veo una salida, empieza como a representar la muerte. Bueno, ¿y cómo sería si yo me muriera? Y háganme cuenta que es como confirmar, es que a nadie le hago falta. Si yo me muriera, pues sería como un día normal, no sería como gran pérdida, porque la persona se empieza a desvalorizar. La persona, háganme cuenta, se prende como una alarma, una mala alarma, y comienzan a decir, bueno, si esta vida de plano ya me está doliendo mucho, ya no puedo seguir adelante, son puros problemas, la persona comienza a pensar en el suicidio. O lo que es la situación suicida. De ahí empieza la planificación del mismo, y de ahí los intentos para finalizar con el hecho consumado. Entonces, si se fijan, son una serie de pasos, vamos a decirlo, que componen todo esto del comportamiento suicida. Ahorita vamos a ir viendo más adelante, cómo se va manifestando este comportamiento. Ahora vamos a ver algunos mitos y realidades acerca del suicidio. Muchos pensamos que las personas que hablan de suicidio no lo hacen. Es más, hasta decimos, el que se suicida no anda avisando, esos son puros chantajes. La realidad es que la mayoría de las personas han advertido sobre sus intenciones. Aquí hay varias vertientes para esta situación. Una es, de entrada, y quiero dejar primero que nada muy claro, el suicidio no compete solamente a la Secretaría de Salud o a cuestiones de salud. Es un problema social. Es multicausal y multifactorial. Por eso es difícil trabajar con él en el sentido de que hagan de cuenta que no es como receta de cocina. Que dices, ah, todos los que cumplan con estas características se van a suicidar. No. Hay personas que no cumplen tanto con esas características y se suicidan. Y hay personas que, hagan de cuenta, llenan la lista de las características y no se suicidan. Eso con que tiene que ver mucho con la vulnerabilidad emocional de cada persona. Entonces, regresando al mito, esto de que las personas que hablan de suicidio no lo hacen, la realidad es de que muchos avisan sobre sus intenciones, pero aquí pasan algunas cosas. Uno, el tema de la muerte está muy estigmatizado. Independientemente de que se va a suicidar o es por una muerte natural o simplemente ya se ve grande y dice, bueno, pues llega el tiempo en el que fallezco. Si quieren hablar de muerte, los frenan o los frenamos. No, 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 cállate. No me vengas a hablar de muerte. Entonces, las personas no expresan. Otra, a veces no preguntamos directamente, ¿te quieres suicidar? Las personas nos dicen, es que pienso puras tonterías. No, 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 cállate. Tú tienes que estar bien. Y le importamos la intención que tenía quizá de decirnos. Nosotros acá en la Dirección Estatal de Salud y Adicciones, tenemos, Salud Mental y Adicciones, perdón, tenemos un área que es el área de seguimiento. ¿De qué se encarga esta área? Se encarga de que cada vez que hay un suicidio consumado, hacemos, o bueno, mis compañeros hacen una visita domiciliaria al lugar donde, de los familiares de la víctima de suicidio y se hace una autopsia psicológica. ¿Cuál es el objetivo de esta autopsia? Saber más o menos el por qué, las causas que llevaron a esta persona a cometer el suicidio. Y otra, por una razón que nos habla de que la organización de un suicidio consumado, este suicidio afecta a 50 personas, que es el policía que encontró el cuerpo, la familia, vecinos, etcétera, etcétera. De ahí, este, es importante encontrar al 10%. Estos son personas más personas menos, ¿sale? Son datos generales. El 10% por lo general son personas que pueden tender a la imitación del acto, es decir, a cometer también el suicidio. ¿Por qué puede ser por culpa, por imitación, en cuestión de que tienen las mismas características y otras cosas? Entonces, cuando hacemos esto de la autopsia psicológica, desafortunadamente, muchas familias dicen, pues es que sí dijo, pero pensamos que era broma. Sí dijo, pero le dijimos, ay, claro que no. El que quiere lo hace, si no, no anda avisando. Y pues pasan este tipo de situaciones. Otro mito es, las personas que hablan sobre suicidio tienen toda la intención de morir. La realidad es que la mayoría de ellos es ambivalente. El suicida no quiere morir. Lo que quiere es que se le quite el dolor emocional que le genera el problema o la situación que está viviendo. Otro mito es, el suicidio sucede sin advertencias. Este tiene que ver un poquito con el 1. La verdad es que el suicida a menudo da amplias indicaciones. El problema es, una, no lo sabemos leer. Otro, preferimos evadir. Preferimos decir, no, 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 tú vas a estar bien. No tienes que estar haciendo cosas que no debes. Pero nunca le damos un nombre a la situación. A veces como que estamos nada más entre las ramas, pero no hablamos directo ni confrontamos a la persona. Bueno, vamos a ver más. Estos son mitos generales. Otro mito. La mejoría después de una crisis significa que el riesgo de suicidio se ha superado. La realidad es de que muchos actos de suicidio ocurren en el periodo de mejoría, de repetir los pensamientos de desesperación en actos destructivos. Esta cuestión de los suicidios o de la persona que tiene la intencionalidad suicida. Vamos a decir, Pedrito tiene un intento de suicidio muy aparatoso. va a dar al hospital, prende la alarma en toda la familia y la familia va a cuidar a Pedrito. Hagan de cuenta que en los suicidas también pasa como con los mismos estos del 19 de septiembre. En un inicio todo México está unido, manda apoyos, etcétera, etcétera. Y la misma gente dice, es que el apoyo no se necesita al inicio. Se necesita los seis meses al año, que es cuando ya la gente se olvidó de nosotros, cuando ya me dieron un peritaje de lo de mi casa, cómo quedó, si es habitable, no es habitable, si tengo que volver a construir, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con los suicidas. Al inicio tiene la alarma, toda la familia está, necesita ese apoyo, la, la, la. Pero la familia va bajando la guardia porque ya lo ven bien. Pero la realidad es de que si la persona, por ejemplo, este, no, no acude a sesiones terapéuticas, si necesita medicación, no se toma la de medicación, la, la verdad es de que la persona puede volver a tener estos pensamientos autodestructivos. Aquí la situación es, muchas veces es que la familia, este, creen que rápido se supera esto. La realidad es de que yo les voy a decir, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud marcan un modelo de abordaje aproximadamente de año y medio a dos años, donde al inicio se tiene que ver a la persona quizá dos veces por semana y ya después se van, este, a plenaciones. Pero no es como que, oye, ya mi familiar fundé, ya hablamos con él, le dijimos que entienda, etcétera, etcétera, y ya no lo va a volver a hacer. La verdad es de que, este, si la persona termina muy frustrada y molesta por, porque su intento fue fallido, lo va a intentar en cuanto recupere las energías. Entonces, de hecho, es el momento, es, este, las señales de alerta o la alarma para que se lo intente de nuevo, son altas, ¿por qué? Porque tiene esa intencionalidad muy latente y muy posiblemente lo va a lograr. Entonces, es importante, si tenemos una persona con estas características, pues estar dándole como seguimiento. Por lo menos una llamadita de verdad sirve mucho para las personas que tienen este problema. Otro mito es los suicidios en la mayoría, este, si se puede prevenir por medio, por ejemplo, de este tipo de pláticas. De hecho, ahorita lo que estamos haciendo se le llama, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, prevención universal. Es decir, yo vengo, doy una plática y la doy en general. De ahí puede ser que brinquen como, pues, algunas personitas, ¿no? Que les haga clic la plática, que digan, no, pues, yo sí he pensado, o que conozcan a alguien que sí ha pensado. Y esto ya es una réplica, dan de cuenta. Ya van y le dicen a la persona, oye, fui a una plática y creo que mencionaron algunas características que tú tienes. O, ¿sabes qué? Fui a la plática y mencionaron características que yo tengo. Y ya de ahí es, pues, buscar el apoyo. Entonces, se va haciendo cada vez más pequeñito el filtro y para ir trabajando otro tipo de prevenciones. Primero es la universal, luego la indicada, y después la selectiva, y bueno, después otras. Entonces, sí se pueden prevenir, sí es altamente prevenible, y esta es una de las acciones que podemos hacer para prevenir. Otro mito es, una vez que una persona tiene un intento de suicidio, lo seguirá intentando hasta consumarlo. La realidad es de que si esa persona tiene una buena red de apoyo, se apega al tratamiento farmacológico, terapéutico, y pues empieza a trabajar en él, tiene altas posibilidades de sobrevivir, e incluso como ya adquirió habilidades para salir adelante, es muy posible que si vuelve a tener una situación similar o algún otro problema, la persona como ya tiene habilidades ya no va a pensar en el suicidio. O puede ser que sí lo haga, pero el pensamiento se va a disipar. ¿Por qué? Porque la persona ya tiene habilidades para enfrentarse a esa nueva situación. Les comento esto de la vulnerabilidad emocional. Voy a poner un ejemplo para que me lo entiendan un poquito mejor. Vamos a suponer que a todos los que estamos en esta sala, en esta videoconferencia, nos vamos a la playa. Día normal, pues estamos que un ratito en el albergue, otro ratito en el mar, jugando, etcétera, etcétera. Y al día siguiente, yo amanezco con ronchas, con quemaduras fuertes en mi cuerpo. Otros quizá amanecen rojitos, pero no hay como tanto problema, un poquito de ardor y ya. No les pasa nada y se pueden volver a salir al sol. Eso es la vulnerabilidad emocional. No es que yo me lo provoque. Es que hay una condición. Esto en cuestión del suicidio tiene falta de habilidades para enfrentarme a la vida. Vamos a decir que llega un profesor y nos grita todo, nos regaña y yo termino llorando. Y no falta el que dice, ay, qué ridícula, ¿por qué llora? Pues sí, nos regañaron y ya, pues mándalo a la goma, no lo estés escuchando, para que te enganes. Si le haces caso, no es que la persona lo provoque o que diga, ah, me voy a poner a llorar porque me gritaron. No, tiene que ver con su personalidad, con su temperamento, que pues soy como muy frágil. Pero eso no me exime o no me justifica, en verdad, para llevar este tipo de comportamiento. Al contrario, volvemos al ejemplo de la playa. Si ya sé que soy como muy vulnerable, si ya sé que me voy a quemar, si me expongo al sol, que me van a salir ampollas, ronchas y demás, ¿cómo me voy a prevenir? Pues que con crema, usando sombrero o utilizando ya los, ¿cómo se dicen? Los trajes de baño de surf. O sea, es buscar alternativas. Pasa lo mismo, pero pues obviamente adquirir habilidades para trabajar y poder este, tener puentes de comunicación más sanos con mi entorno. ¿Sí va quedando claro? ¿Alguien que conteste? Sí, todo claro. Sí, perfecto. Gracias por contestar. Entonces les digo, tiene que ver con esa parte de adquirir herramientas para saber cómo sobrellevar la situación. Bueno, otro mito es, si hablo con una persona acerca de suicidio, le estaré dando ideas. La realidad es que si preguntamos directamente a una persona sobre las, si tiene ideas de muerte, de suicidio, más que darle ideas, lo estamos previniendo porque como, si se fijan en la diapositiva número uno, dice, viene todo los, bueno, no los, pues sí los pasos por los que pasa la persona antes de llegar al hecho consumado. Entonces si yo, hagan de cuenta que esta es como una pregunta luego como nos dicen, si hace como pato y camina como pato, pues es un pato. O sea, si llegamos y le preguntamos, a ver, oye, me estoy dando cuenta que acabas de pasar por una situación muy difícil que veo que te está generando trabajo salir adelante, que veo que te está costando trabajo este, pues volver a tus actividades y aparte me dices que no duermes, ¿qué piensas cuando no duermes? Y si me dice, no, pues cosas, tonterías, cosas muy malas que no me gusta decir, no, a ver, dime, ¿has pensado en suicidarte? ¿Estás pensando en hacerte daño? Ahí la, si la persona le decimos eso, la persona más que darle ideas, si la persona tiene ese pensamiento, les va a decir, ¿sabes qué? Sí, sí tengo esta idea, pero les dice por la cuestión de que ve que alguien lo está comprendiendo, que alguien le está interesando, entonces de ahí, ¿qué toca hacer para nosotros? Buscar la ayuda, buscar la ayuda, ¿sabes qué? Vente, me dieron una plática, este, copié los números, vamos a marcar, o vamos a ir de manera presencial, etcétera, etcétera, pero no le damos ideas, al contrario, en la persona se empieza a abrir una, como una esperanza, o una parte, un anclaje de alguien me está entendiendo, y con este alguien, este, pues me puedo agarrar para salir adelante, entonces, si hablo acerca de suicidio, no le doy ideas, al contrario, puedo prevenir, bueno, ahora vamos a ver los factores de riesgo, ¿qué es esto? Un rasgo característica o exposición de un individuo, que aumenta la probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión, hay factores genéticos, fisiológicos, ambientales y personales, los genéticos, pues tienen que ver con una condición, este, estereotidaria, y esto, pues muchas de las veces ya es a nivel bioquímico, bueno, no muchas veces, más bien a nivel bioquímico, ya es una cuestión neurológica, y pues aquí, pero sí son altamente recuperables, o sea, pues hay que tomar medicación, pero, este, pues de preferencia también acudir a terapia, para, este, pues aminorar un poquito la situación, bueno, los factores personales, puede ser, este, duelos, acuérdense, estas son de las características o factores de riesgo, que más se ha encontrado en las personas, nosotros trabajamos, pues mucho con personas, bueno, con la familia de los hechos consumados, y también con personas con intentos, con intentos que nos dan notificación, ya sea por cualquier línea de emergencia, y son como de las cosas que más se han encontrado, entonces los duelos, recordemos que el duelo es cualquier tipo de pérdida, este, puede ser que si yo soy adolescente, perdí a mi grupo de amigos, o también de estado de plano, o separación, divorcio, término de una relación amorosa, o muerte de algún ser querido, entonces, duelo es cualquier tipo de pérdida, poca tolerancia a la familia, que desafortunadamente mucho que nos daña, es el consumismo, ahorita, este, bueno, por ejemplo, anteriormente, por ejemplo, una canción, me tenía que esperar a que saliera en el radio, ¿verdad? Entonces, quizá tenía que pasar varias horas escuchando el radio, este, si la quería grabar, tenía que estar así, casi que ahí al lado del radio, con el dedito listo, para apretar que se grabara en el cassette, ahora, ¿qué hacen? Pues nada más se meten rápido a YouTube, a Spotify, etcétera, bajan la canción, y la escuchan las veces que quieran, esto desafortunadamente, también se está llevando, al, al grado de la conducta, es decir, ya mucha gente, sobre todo nuevas generaciones, no se quieren esforzar, por conseguir las cosas, a veces si les decimos, no, pues para lograr esto, tienes que hacer esta serie de pasos, ay no, qué flojera, no se puede como rápido, no se puede ya en dos minutos, fíjense, porque hay tan, también tanto aumento de obesidad, por, no queremos hacer ejercicio, pero se nos hace a veces más fácil, ay, salieron unas pastillitas en la tele, que, tomándotelas, y siguiendo con, este, con tus hábitos alimenticios, este, fatales, vas a bajar 20 kilos, no queremos esforzarnos, o no se quieren esforzar mucho, pero el problema es, es que cuando no salen las cosas como ellos quieren, se frustran, se molestan, este, y empiezan como a ver todo de una manera negativa, malas, y de, ay, es que no me salen las cosas, aquí es importante sí empezar a trabajar con esa parte de que no todo se va a dar como yo quiero, y también en ver un poquito qué sí depende de mí para lograr las cosas, porque hay cosas que no dependen de nosotros, y aún así nos molestamos, y queremos como que cambiar al otro, o cambiar el entorno, en la realidad es de que, pues no, más bien, ¿qué puedo hacer yo para adaptarme al entorno? Otro factor personal es la incapacidad para visualizar un mejor futuro, o sea, cuando se empieza a instalar esta situación de la ideación suicida, se va a instalar, y de, pues llegar al intento y hecho consumado, se le llama visión de túnel, la persona está así, no ve nada, este, y la única opción que ve es la muerte, es decir, se empieza a oscurecer, por decirlo así, el panorama. Otro factor personal es sentimientos de soledad y de rechazo, pues el sentir que, sensación de carencia de amor, que a nadie le hago falta, y la persona empieza a manifestar ese discurso, es que si me voy, pues aquí nadie le voy a hacer falta, pues qué más da, todo esto va a llevar a pérdida de autoestima, yo sí le sugiero mucho trabajar con la autoestima, mi autocontrol, autoconocimiento, porque si trabajamos eso, y aumentamos nuestra autoestima, nos va a ayudar para tener un blindaje, a evitar caer a este tipo de prácticas, que es el suicidio o cuestiones autolesivas. Otro factor personal es la historia previa de trastornos afectivos, como ansiedad, depresión, alguna enfermedad terminal o dolorosa, y el abuso de sustancias y el alcohol. Mucha gente piensa que, o incluso lo dice en su discurso, estoy mal, estoy triste, hay que echarnos una cervecita. La realidad es de que el alcohol, muchas de las sustancias de drogas legales e ilegales son depresores, y lo único que va a hacer es que me sienta más mal. De hecho, desafortunadamente, muchos de los hechos consumados se dan bajo el efecto de alcohol o drogas, y pues desafortunadamente la persona no estaba en sus cinco sentidos, y su sistema estaba mucho más deprimido de lo normal. Entonces, alcohol y drogas, de verdad, si yo estoy pasando por alguna situación que me sienta vulnerable emocionalmente, que me provoque mucho dolor emocional, no es nada recomendable. Ni nosotros ofrecerlo, deja y tómate una cervecita y se te olvida. No, de verdad, funciona más el expresar. Bueno, ahora vamos a ver, factores de riesgo familiares. fíjense que volviendo a los programas que nosotros tenemos aquí en la Dirección Estatal de Salud Mental y Adicciones, hicimos, nosotros tenemos una, hacemos una semaforización del Estado y de municipios, de donde se dan más los suicidios, y esa semaforización la cruzamos con esto de la violencia intrafamiliar. Ahorita, desafortunadamente, por la cuestión del confinamiento, ha aumentado bastante estos reportes en el C5. La cuestión es de que, desafortunadamente, muchos de los lugares donde hay suicidios consumados, también se hace la repetición que hay existencia de violencia intrafamiliar. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no hay comunicación en las familias, quizás se carece de redes de apoyo, etcétera, etcétera, y pues eso hace a la persona más vulnerable. Los conflictos y problemas, ya sea de padres a madre, madre a padre, o de padres a hijos, y desafortunadamente ahorita se está dando mucho de hijos hacia padres. La violencia en todas sus manifestaciones. Otro es el alcoholismo y el abuso de sustancias médicas, rompe relaciones, los problemas económicos, y la historia familiar del suicidio. Esto de la historia familiar del suicidio, dejar como muy claro, que tiene que ver más con un factor imitativo. Muchas veces, a veces nos llegan pacientes acá que nos dicen, ay, es que esa familia, o cuando vamos a hacer una autopsia psicológica, nos dicen, es que esa familia está maldita, se murió, se mató a la abuela, se mata al hijo, no, 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 acuérdense que educamos mucho por el ejemplo, y es una réplica de conducta, pero no es justificación. Aquí sí hay que ser muy claros, y pues quizá va a sonar un poquito crudo, pero el suicidio al final de cuentas es una falta de responsabilidad. Yo no me responsabilizo de la situación que tengo, entonces, por eso se le llama la puerta falsa. Pero no es tanto de, ay, no me responsabiliza, es porque carezco de habilidades para resolver o para enfrentar el conflicto que tengo. Y pues a veces es como más fácil echar culpas, ¿no? Ay, mi papá era igual, él se suicidó, ¿yo por qué no me puedo suicidar? Si él era igual. Y si se fijan, vuelve a ser y sigue siendo falta de responsabilidad. Llegamos a una edad, regularmente cuando ya somos un poquito adultos jóvenes, este, que ya podemos tomar decisiones. Yo les explico un poquito, este, en generalidad, hay varios tipos de hijo, vamos a hablar de tres. El, que es copia fiel de mamá o papá, es decir, el que posiblemente, si hay una historia de suicidio, lo va a llevar a cabo, ¿por qué? Porque es la copia fiel de mamá o papá. Y se justifica. Como les digo, ay, ¿por qué no lo voy a hacer si ellos no hicieron? Pues si así me educaron, ¿cómo esperaban que fuera? Ese es el, pues les digo, falta de responsabilidad y es el hijo uno. El hijo número dos es, este, la parte opuesta, pero tampoco es benéfico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a decir, mi papá era muy estricto, no, hasta nos golpeaba, este, y tomaba. Pero, ¿qué tal si yo me hago, este, pues un papá barco, es decir, pasalón, que dejo que mis hijos, brincan sobre mí, no les grito, no les pongo límites, y no te iba, y yo no, eso tampoco es sano. ¿Por qué? Porque me estoy yendo al otro extremo. Y pues también imagínense, esos muy posiblemente van a ser hijos sin tolerancia a la frustración. De nuevo, no dejes que el niño llore, dale el juguete, cómprale el dulce. No, no le pongas a lavar los trastes, es que pobrecito, se le van a partir las manitas. Y no hacemos, y hacemos niños de cristal. Muy, este, pues que a la primera, se nos pueden romper. Y está el hijo número tres. ¿Cuál es el hijo número tres? El que sabe elegir, el que se responsabiliza, y elige. ¿Qué quiere decir esto? Ah, mi papá era alcohólico, entonces vamos a descartar el alcoholismo. Pero, a pesar de su alcoholismo, pues se salía, y conseguía dinero, y en mi casa nunca faltó comida. Ah, entonces voy a agarrar eso. Era buen proveedor. Híjole, pero a veces, este, no se podía hablar con él, porque llegabas y le decías algo, y de volada gritaba, ah, ok, entonces yo no quiero ser así, yo quiero ser una persona asertiva, que tenga puentes de comunicación con su familia. O sea, es decir, elige. ¿Qué me deja de bueno mamá y papá? ¿Y qué no me deja de bueno? Y lo que no me deja de bueno, pues lo rechazo. Es este, a veces dicen, es inconsciente. Sí, pero también nos podemos hacer, a veces, un poquito conscientes de lo que hacemos de manera inconsciente, y tomar decisiones. Entonces, la historia familiar tiene que ver mucho con la imitación. Ahora, los factores de riesgo sociales. La economía, el desempleo, la jubilación, esto habla, pues, por sí mismo. Problemas judiciales, escolares, este, en esto de factores de riesgo sociales, a veces afectan mucho a los adolescentes. ¿Por qué también? Pues porque a veces los minimizamos, decimos, ay, reprobaste un examen, no pasa nada, ahí luego te recuperas, o, ah, no te invitaron a la fiesta del salón, ay, luego tú haces otra fiesta y no los invitas a ellos. No se trata de eso, se trata de esa edad, todavía están en construcción, personalidad, y todavía importa, pues, quedar bien con sus pares. ¿Quiénes son sus pares? Pues sus iguales, sus compañeros, sus amigos del cuadra, o sus amigos de alguna actividad que hacen. Otro factor de riesgo social son redes sociales. Las redes sociales tienen que ver con lo del ciberacoso, el ciberbullying. Aquí en Aguascalientes, afortunadamente, todavía no, este, perdón, este, todavía no, o, aumentan las cifras, en cuestión de este tipo de suicidio por redes sociales, pero a nivel mundial, desafortunadamente, sí están aumentando mucho las cifras por este tipo de suicidios. a alguna persona o algo que quizá hizo un comentario de voto, se hizo atacar por redes sociales, y este tiene que ver también un poquito con la exposición y normalización del suicidio, hasta la, este, la opción a la persona de, no deberías de vivir, de verdad, deberías de matarte, mira, aquí está un método, y eso es una exposición alta, y que desafortunadamente, a nivel mundial, está aumentando mucho, mucho esa incidencia. La violencia social, tiene que ver, pues, también, este, un poquito con redes sociales, ese es un, un rubro, pero otro es, violencia dirigida hacia grupos, este, establecidos, como, pues, LGTB, o algún otro, grupos indígenas, o algún otro tipo de grupo, que están establecidos, y que son identificables. Bueno, ahora vamos a ver las señales de alerta, para detectar la conducta suicida. Estas señales, si quiero ser clara, deben de estar por un tiempo considerable, una semana, como mínimo, este, a más, si sabemos que la persona está pasando por una situación emocional, difícil, o sabemos que algo que le está costando trabajo, y empieza a presentar estas señales, por un tiempecito, es importante, estar al pendiente, este, hacerles saber que estamos con ellos, y, pues, preguntarles, en qué han pensado, y si tienen la intención, de terminar con sus vidas. Entonces, las señales es, la persona se empieza a aislar. Ojo, si, por ejemplo, hoy yo amanezco con dolor de cabeza, y digo, no, hoy no quiero ir a la escuela, y todos, ay, pero es siempre importante, qué le estará pasando, eso no es aislamiento, hoy me duele la cabeza, pero me pongo bien, y al día siguiente voy, o al próximo lunes, pero si ya es por tiempo prolongado, ¿sale? Pérdida de interés en actividades normales, por ejemplo, eso, yo era de las que jamás faltaba a la escuela, ni por, yo hubiera tronado la empañada, y empiezo a faltar constantemente, ya digo, ay, me vale, si paso, o con que saque seis, ya la libré, esa sí puede ser una señal de alerta, ¿por qué? Porque ya hay una, hay cambios repentinos, cambios repentinos en los hábitos de comer y de dormir, es lo mismo, si lo vemos ya por un tiempo prolongado, y sin alguna razón aparente, porque a veces, bueno, las mamás muy bonitas, este, manifestando su preocupación, pero nos dicen, oiga, es que mi hijo duerme hasta las tres, cuatro de la tarde, me está preocupando, y luego les preguntamos, oiga, pero ¿qué hizo durante toda esa semana? No, pues quedó un maratón en Netflix, y se dormía a las cinco de la mañana, bueno, pues ahí quizá hay que trabajar hábitos, y hay que trabajar la organización del tiempo, pero no estamos hablando que sea un cambio repentino, hay una justificación ante esa acción, ¿sale? No es que duerma todo el día, pues si se durmió a las cinco de la mañana, claro que va a dormir todo el día. Otro, comportamiento y pensamiento autodestructivo, hay personas que quizá no tienen la intención de suicidarse, pero, sí tienen la intención de quererse morir, entonces, ¿qué hacen? Toman como si se fuera a acabar el alcohol, y todavía que toman, se ponen a manejar, incluso piensan, pues ya a ver si en una de estas quedo, a ver si ahí doy un mal volantazo, y ahí quedo, se meten en peleas constantemente, o sea, eso es como, como luego dicen las mamás, ponerse en el tocadero, o sea, estoy a la deriva, hagan de cuenta que es como ponerse al filo de un barranco, o sea, estoy a la deriva para, pues a ver si pasa, pero eso también es una señal de alerta, es de, si conozco personas así, porque luego esas personas las santificamos, y las ponemos como héroes, no, este se puede poner la borrachera de su vida, y maneja súper bien, pero más que verlo como un héroe, hay que preguntarnos, ¿qué está pasando con la vida? de esa persona que se está poniendo tanto en riesgo, o sea, imagínense estar tomando quizás hasta perder el conocimiento, y no saber de ti, estar en la calle, este, a la deriva de que algo te pueda pasar, etcétera, o sea, eso ya es un pensamiento, un comportamiento, perdón, autodestructivo, entonces, es importante hablar con la persona, puede ser que la persona diga, ay no, claro que no, yo no pienso en morirme, no, pero, o en suicidarme, no, pero si estás, o por qué te estás haciendo daño, o por qué te dañas de esa manera, obviamente, hay alguna situación que le está afectando, otro es hablar de forma significativa respecto a la muerte, o qué pasaría si la persona muriera, aquí muchas veces las personas a veces preguntan sobre métodos definitivos, o ya así como de, ah, ya pronto voy a dejar de hacer una carga, si yo me muriera, o sea, avisan, empiezan a avisar, qué pasaría, otra señal de alerta es, este, regalar pertenencias, vamos a decir, yo tengo, no sé, un reloj, un anillo, que jamás me quito, ni para lavar los trastes, ni para dormirme, y es así como que siempre lo tengo conmigo, y para mí es hasta quizás como un amuleto, y de repente lo regalo, es importante preguntar, oye, ¿por qué me lo estás dando? Si esto es, yo sé que es muy valioso para ti, obviamente, se lo regalan a una persona significativa para ellos, y obviamente esa persona, pues sabe el valor sentimental de esa pertenencia, otro, este, despedirse de las personas significativas, expresar que nadie lo quiere, necesita, extraña, que a nadie le importa, es decir, o sea, van a decir, usar discursos como, pues si me voy, sería, este, un día más en la vida de los demás, porque no soy importante, nadie me extrañaría, este, o hoy es el último día que nos vemos, o sea, empiezan con un discurso como, muy, muy claro, pero a la vez si los abordan y les dicen, pues, ¿qué piensas hacer? No, 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 nada, nada, pero es importante preguntar, ¿qué está pensando? Este, presentar mayor irritabilidad, intolerancia o desesperación, ¿esto por qué se genera? Pues por el dolor emocional que tienen, este, haciendo una, este, sacando una media de lo que más se reporta, este, las personas que cometen el suicidio, por lo general, viven, tres a cuatro meses, con situaciones, estresantes, e irritables, antes de cometer el, de llevar al hecho consumado, y esto puede ser como una vertiente, lo que pasa con las personas que se suicidan, pasa como la canción de los elefantes, de la, de la tela de la araña, no sé si la han escuchado, a ver, confírmenme si han escuchado esa, esa canción, es una canción infantil, la de cuál, perdón, la tela de la araña, la de un elefante seco, Simón, ¿sí? ¿Esa? Sí, perfecto, eso pasa con el suicida, la tela de su araña, ya no soportó más elefantes, y decide terminar con su vida, y si se fijan, no es, porque muchas veces, a esto también nos vamos a que es una cuestión social, porque el periódico, el periódico sensacionaliza, se suicida porque se pelea con la pareja, y desafortunadamente, la familia, sociedad contra la pareja, de, ay, qué mala, o qué malo, ¿por qué no seguiste con él, con ella? No es que haya sido la pareja por la que se suicidó, ese fue el detonante, su tela de su araña ya tenía muchos elefantes, y con eso se rompió, yo les comento, a mí me llegó una paciente, en, este, con intencionalidad suicida, bueno, no sé qué, no era intencionalidad, ya tenía intentos, este, y me decía, es que toda la familia de mi ex esposo, me echa la culpa de su suicidio, dice, pero es que imagínese, yo cómo podía volver con alguien que era drogadicto, me golpeaba, golpeaba a mis hijos, este, varias veces empeñó, cosas de la casa para comprar, este, sustancias, etcétera, etcétera, dice, pues, yo tenía que ver por mí, y pues debía dejarlo, cómo seguía con él, y ese día, eh, se pelean, y él se suicida, y toda la familia, es que por tu culpa debiste de haberlo, este, perdonado, pero imagínense, pues, cómo trabajas con una persona, ¿sí? Entonces, también es, a esto va la cuestión social, si conocemos a alguien que se suicida, y que, no sé, por X situación, que si se peleó con el papá, la pareja, etcétera, en vez de buscar culpables, también comprender que al final de cuentas, la persona decidió no responsabilizarse de, por ejemplo, vamos a hablar de esta persona, pues, de su adicción, del grado de violencia que traía, etcétera, y decide irse por la puerta falsa. Entonces, dejar de estigmatizar a las personas, porque ahora, ¿quién fue de las personas afectadas? Ella, por tanta estigmatización, este, y tanta señalización, de por tu culpa se suicidó, esta persona, y en realidad no fue por su culpa, ella, al contrario, salvaguardó su vida, porque si no, posiblemente más adelante hubiera sido asesinato y suicidio. Entonces, hay que, hay que evitar juzgar, este, situaciones o a las personas que quedan sobrevivientes ante una situación así. De hecho, también, este, fíjense que, haciendo este cruzamiento, si nosotros no hacemos, la, 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 de manera rápida, que no pase más del mes, de cuando fue el hecho consumado, muchas de las familias, hemos encontrado que el 7% de las familias, con una persona de víctima de suicidio, se cambian de casa, la hija del que se suicidó, y ahora, por hablar bonito, pero en realidad, ahí va la hija del, del ahorcado, no te juntes a la casa, es decir, voy 10 de la noche, se van a dormir, y al día siguiente, 6 de la mañana, la casa está vacía, y pues preguntando con los vecinos, nos dicen, no, pues no sabemos, no avisaron a nadie, eso, qué señal nos da, pues que quieren, este, dejar el pasado atrás, deshacerse de todo, eso, que aparte la carga que ya tiene la casa, si se suicidó en casa, pues estar ahí, entre las cosas, el lugar donde sucedieron los hechos, más aparte salir a la calle, y que todo el mundo los esté señalando y viendo, es una carga muy grande, y eso nosotros como sociedad podemos trabajarlo, para dejar de estigmatizar a las familias, o también a las personas que han tenido intentos, porque también nos han pasado personas que tuvieron intentos como muy aparatosos, que fue a dar este, pues no sé, los bomberos, la Cruz Roja, etcétera, pues si hay alguna cuestión de que abrieron el gas o algo, y este, y también, ay, es que salgo a la calle, ay, ahí va loquito, es importante, la sociedad, este, a las personas que tienen este tipo de conductas, las familias, otra señal de alerta, es este, el cambio en la personalidad, cambios, acuérdense, muy radicales, y si aparte estamos viendo que la persona tiene dolor emocional, hay que preguntar, si hay un intento de suicidio anterior, si se, si recuerdan lo mencioné en los mitos, si ese intento anterior fue frustrado, y la persona se molestó mucho, porque de verdad hay suicidas que dicen, es que por qué me paraste, me hubieras dejado, era mi vida, yo ya quiero acabar con esto, lo van a volver a intentar, y posiblemente, o sea, es muy probable que en las horas próximas, nada más que se recupere, en cuestión física, de que tenga las fuerzas, para volverlo a intentar, y la historia familiar de suicidio, la historia familiar de suicidio, perdense, si hace vulnerable, pero por la cuestión de la imitación, bueno, este es un algoritmo, se los digo, un poquito rápido, lo usamos acá, en salud, pero, a ustedes les puede ayudar, para darse una idea, si conocen a alguien, con este tipo, tipo de situaciones, entonces es, si tengo factores de riesgo, más señales de riesgo, es igual a un posible comportamiento suicida, volvemos a lo mismo, ¿por qué posible? Porque puede ser, acuérdense de la vulnerabilidad emocional, puede ser que yo tenga una vida, patas para arriba, pero diga, no, pues tengo fe, y todavía quiero, trabajar, echarle ganas, y puede ser otra persona, que digan, ay, de verdad, por eso se quiere matar, pero acuérdense, tiene que ver con habilidades, y con la vulnerabilidad emocional, entonces, por eso lo ponemos como posible, entonces, bueno, un riesgo bajo, que es, si hay deseo, o representación de muerte, acuérdense, el deseo, todavía no tengo la idea, pero ya se está instalando, más un dolor emocional alto, si yo sé que, por ejemplo, esa persona está pasando, por una pérdida, este, le acaban de diagnosticar, alguna enfermedad, este, o alguna situación, que sabemos, que está mal emocionalmente, el riesgo, ya no es bajo, ya se vuelve riesgo medio, y es importante, buscar ayuda, de un profesional, profesional de la salud, yo sí le sugiero, mucho, 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 que busquen, primero que nada, psicólogo, y luego, psiquiatra, bueno, si el psicólogo, lo considera, ya se buscaría psiquiatra, esto, porque, les comparto, el psiquiatra, lo que va a hacer, y con todo mi respeto, y admiración, hacia nuestros, colegas psiquiatras, pero el psiquiatra, me va a buscar, sintomatología física, dime si no comes, si no duermes, si te palpita el corazón, te da ataques de pánico, etcétera, etcétera, para darte, una pastillita, que te relaje, pero, dame cuenta, que lo único, que vamos a hacer, es como, si tuviéramos, nuestro problema aquí, y nos dan una, una sábana, para taparlo, ah, tenga, pero el problema aquí, lo sigo trayendo, ya está tapado, con una sábana, pero sigue estando ahí, nunca adquirí, habilidades, para enfrentarme, al problema que tengo, es decir, sigo cargándolo aquí, con una sábana, si quieren una sábana, bien bonita, estampada, con mi personaje favorito, y todo, pero sigue, estando aquí, entonces, por eso pasa mucho, este, no sé si, ya conozcan personas, desafortunadamente, ese trastorno, bueno, ansiedad y depresión, están repunteando mucho, personas que dicen, yo ya tengo, seis años, tomando, medicamento, para la depresión, y cuando el doctor, me lo quiere retirar, otra vez, me vuelven, mis episodios depresivos, ¿por qué es? pues porque, lo único, que están generando, es una adicción, tolerancia a la sustancia, y al generar tolerancia, pues obviamente, tengo que aumentar, la ingesta del medicamento, es decir, aumentar la dosis, pero nunca trabajé, ni adquirí habilidades, para trabajar, el problema que me genera, depresión, o las situaciones, que vivo día a día, entonces, yo sugiero mucho siempre, primero psicólogo, luego psiquiatra, hay personas, personas, perdón, que si se adhieren, súper bien al tratamiento, así, visten a su terapia psicológica, realizan, las actividades, no necesitan de psiquiatría, y salen adelante, perfectamente bien, y hay otras personas, que bueno, pues si están como, un poquito más vulnerables, si ocupan psiquiatría, comprometen a dejar el medicamento en el menor tiempo posible, pues trabajando con las habilidades que se dan en terapia, entonces, el psiquiatra, es un psicólogo, en este caso, a veces, como un poquito más complicado, vamos a decirlo, luego, si tengo riesgo medio, tiene que ser, ya cuando tengo, mi método, incluso, todo elegido, puede ser hasta comprado, para, o, ya llevado a cabo, ya nada más, para hacer el, el intento, y el hecho consumado, más un dolor emocional alto, este riesgo, ya no es medio, aumenta alto, y hay que solicitar cita de urgencia, aquí, ya no la voy a dejar de, ay, pues hay a ver si la próxima semana, no, nos vamos de emergencia, sin cita, por ejemplo, a una de las unidades que manejamos, no, ustedes son de pabellón, verdad, en pabellón hay unidad, trabaja en el turno matutino, de siete a tres, me voy a la unidad de pabellón, me voy sin cita, y que me atiendan, y manifiesto la situación que está pasando, o que estoy pasando yo, ¿sí? Y el riesgo alto, gesto o intento, ¿cuál es el gesto? Vamos a decir, pensaba suicidarme, el sábado, 15 de septiembre, pero, este, pero, pues por si pasa algo, algo, yo ya tengo aquí mi mecanismo, y todo a la mano, por si pasa algo, rápido me lo, lo hago, y llego al hecho consumado, o un intento, el intento es, pues ya tengo, ya llevo a cabo el mecanismo, pero, por alguna situación, no salió, ya sé que se ha frustrado, o que no, este, pues sí, que no, no funcionó el método, el riesgo ya no es alto, nada más, ya es alto a lo doble, y ahí es importante, llamar de manera urgente, al 911, y manifestar lo que está pasando, entonces, esto, a veces, nos ayuda mucho, para, este, reconocer el riesgo, en una persona, esto, se puede usar, así, como de manera rápida, para darnos una idea, si tenemos a alguien, que tiene alguna situación, bueno, ahora, qué hacer cuando detectas, alguna de estas señales, en ti, es importante, solicitar, siempre ayuda profesional, yo sugiero mucho profesional, recurrir a redes de apoyo, que es redes de apoyo, si estoy en la escuela, puedo acercarme, a un profesor, orientador, que me pueda apoyar, en casa, pues mis familiares, de confianza, mamá, papá, hermanos, que si no tengo relación, con familia directa, pues busco, en familia secundaria, abuelitos, tíos, primos, pero alguien que esté en posición, de apoyarme, este, no sé, de que pues me pueda apoyar, no sé, llevándome, o algo, no le voy a decir, por ejemplo, a un niño, o alguien menor que yo, pues que pues posiblemente, no tenga ni los medios, ni los recursos, para apoyarme, otro, buscar, que otra persona, nos acompañe, se va, estoy pensando, pues en hacerme daño, o en suicidarme, o estoy pensando esto, por favor, te pido si me puedes ayudar, si no marco directo, si no estoy con alguien, marco 911, y ahí me van a brindar contención, y van a buscar a mi red de apoyo, más directa, para que estén conmigo, acuérdense, siempre tatuado así, evitar, el consumo de alcohol, y drogas, legales o ilegales, otro, reprogramar actividades, a veces nos saturamos mucho, y nos sobre exigimos, a veces hasta buscamos la perfección, pues recordar que somos humanos, cometemos errores, y que se vale, pues como que un break, un descanso, y ya después continuar, con nuestras actividades, ¿qué hacer cuando se detecta, estas señales en alguien, más? Es importante siempre, escuchar atentamente, ¿qué es escuchar atentamente? Dejar todo de lado, que aunque mi celular, esté vibre, 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 y me muera de ganas, de ver quién me está escribiendo, lo dejo de lado, y enfoco mi atención, en la persona, si la persona me dice, no sé, vamos a decir, llega mi amiga y me dice, ¿qué crees? Acabo de cachar a mi novio, con otra, etcétera, en vez de irme, ¿y con quién? ¿Quién era con la otra? No, mejor la pregunto, ¿y cómo estás? ¿Qué sientes? Emoción, emoción, ¿cómo te sientes? ¿Qué quieres hacer con eso? ¿Sale? Que saque, pero lo emocional, ¿cómo estás? Pues mal, pero ¿qué sientes? Enojo, tristeza, miedo, y que nos ayude, y ya de ahí le podemos decir, ¿sabes qué? A mí me sirve irme a gritar al cerro, irme a correr, pero ya le estoy dando algunas maneras de trabajar su emoción, y que baje esa vulnerabilidad que tiene en ese momento, para que piense más ampliamente la persona. Es importante buscar el lugar adecuado. Bueno, calmarnos, buscar el lugar adecuado, vamos a decir, si ahorita me detona alguien aquí, me dice, yo, yo tengo este tipo de pensamientos, situaciones, etcétera, no vamos a decir videollamada y todos escuchen, no, ¿sabes qué? Pues hay que vernos, o 20 de emergencia acá, yo estoy ahorita, por ejemplo, físicamente en Agua Clara, 20, ahorita conseguimos quien te atienda, o sea, pero vamos a buscar un lugar adecuado sin dar show, vamos a decirlo. Mostrar empatía, ¿qué es mostrar empatía? Muchos suicidas, o bueno, con intentos, nos refieren que dicen, es que de verdad, mi familia llegó y, ay, por eso te quería suicidar, ese no es problema, y es que, por esas tonterías, acuérdense, no son carreritas, ¿quién tiene la vida más difícil, más fea, quién ha tenido más obstáculos? Para esa persona, es importante esa situación, y esa situación es la que le está generando mucho dolor emocional, entonces hay que bajarnos a veces, o subirnos, a la persona, no, este, se llama, validación emocional, si le decimos, ah, creo que no, eso no genera dolor, hagan de cuenta que es como si yo me pusiera, como si yo tuviera la facultad, de medir las emociones en el otro, no las mido ni en mí, pues, mucho menos en el otro, entonces a eso va la empatía, a entender que, pues bueno, pues esa persona está mal, está vulnerable por esa situación, y no por eso la voy a, este, desvalorizar, también hay que evitar, retar a la persona, si yo reto a la persona, a veces, puede ser el último apujoncito que necesitaba, para cometer el acto de suicidio, ¿por qué? porque la estamos invalidando, y le estamos, este, validando, el pensamiento de, sí, mátate, porque a nadie le haces falta, entonces, que adivinen quién va a ser el siguiente, posiblemente, en intentarlo, pues la persona a la que le dijo, o la persona que lo retó, ¿por qué? pues por la culpa, otra, no jurar, ni guardar, este, silencio, el secreto, ni dar falsas garantías, si alguien llega y me dice, ¿sabes qué? tengo pensamientos de suicidio, y yo no, no, no le voy a decir a nadie, es importante decirle, ¿sabes qué? yo no estoy en posición de ayudarte, es importante decirle a alguien, yo te acompaño, vamos juntos, este, y yo te apoyo, esto de dar falsas garantías, como decirle, ay, luego vuelve tu novio, es más, si quieres, yo hablo con él, para ver si regresa, ¿qué creen que va a pasar? pues si no sale, me va a echar la culpa, y acuérdense, el suicidio es falta de responsabilidad, y acuérdense, del trasfondo, no es tanto sea el novio, es que debe de vivir su duelo, y pues sanarse, ¿para qué? para que pues quizá después decida ya con claridad, si sí quiere seguir con la persona, o si no, contactar a la familia o amigos, siempre de confianza, y en posición de apoyar, explorar alternativas, acuérdense, ¿qué quieres hacer con esto que sientes? ¿ya te había pasado? ¿y qué hiciste esa vez? eso ayuda a la persona a conectarse con experiencias dolorosas pasadas, pero que salió adelante, y que pudo, este, pues, ver algunas otras alternativas, ¿sí? eso se llama violencia, pactar un contrato, un contrato va, de verdad, tal vez escuchen como ridículo, este, pero para una persona que tiene esa cadencia, y ese es muy importante, si tú le dices a una persona que tiene un intento suicida, o que tiene esos pensamientos, mañana quiero que me hables a las 10 de la mañana, o yo te voy a marcar, porque me interesa, verte vivo, verte bien dentro de lo que cabe en esferas, en esfera física, en esfera emocional, ya se irá trabajando, de verdad la persona se queda, a mí me han pasado pacientes que me decían, me han dicho, ayer me peleé con mi marido, dije, ya ahorita acabo con todo, pero me acordé de usted, que tenía que marcarle a las 10 de la mañana, entonces, por eso me quedé y estoy aquí, ah, pues eso ya también ayuda para una intervención, y a mí me está diciendo, pues, que soy una figura importante, y que se le puede apoyar a la persona, para que salga adelante, hay que un profesional de manera inmediata, en caso de peligro inminente, no dejamos sola a la persona, pero también salvaguardamos nuestra vida, y aquí quizá vamos a hacer directivos, claros, firmes, decirle, me dejas ese método, o me descuelgas esto, o me quitas esto, y te vienes para acá, un lugar donde estén tranquilos, y fuera de peligro, e incluso retirando artículos dañinos, bueno, ahora vamos a ver los factores de protección, estos nos pueden, este, aumentar, la posibilidad, de caer en este tipo de, de situaciones, como pensamientos suicidas, o autolesivos, ¿por qué digo autolesivos? porque también puede ser desde el cutting, son las personas que se hacen lesiones, cortadas en brazos, piernas, etcétera, es una manera de sacar el dolor emocional, también eso es autolesivo, o también por ejemplo autolesivo, lo que ya vimos, las conductas autodestructivas, exceso de alcohol, manejar exceso de velocidad, meterse en riñas, etcétera, etcétera, entonces bueno, factores de protección, es importante saber expresar pensamientos, sentimientos y emociones, siempre de una manera sana, asertiva, y acuérdense, desde las asertividades, sé que yo merezco, pero también el otro merece, y no porque yo estoy enojada, y me le quiero ir a los golpes, a tirarle los dientes, significa que eso está bien, más bien hay que hacerlo por medio del diálogo, otro es adquirir habilidades, para resolver conflictos, tener confianza en sí mismo, tiene que ver con la autoestima, habilidades para relaciones sociales, e interpersonales, a mi alrededor, y qué personas contribuyen para mi crecimiento, y las personas que no, se vale poner una barrera, y decir pues ya no nos vamos a juntar, porque me estás haciendo daño, presentar flexibilidad cognitiva, esto tiene que ver con tolerancia a la frustración, saber que hay cosas que sí dependen, y cosas que no dependen, y aún así las que dependen de mí, no cerrarme de que no se dieron de esta manera, y ya no se puede, no, ampliar el horizonte, y decir ah no a ver, pues ya lo intenté de esta manera, puedo intentarle de esta otra, y si no pues de otra, pero esa es la flexibilidad cognitiva, que se abra, y ver más, buscar apoyo familiar y social, gente de, buscar ayuda profesional, acuérdense, evitar consumo de sustancias, y fomentar la cultura del cuidado, que es la cultura del cuidado, pues prevenir, acuérdense, si yo ya sé que soy como vulnerable, y de repente que me gritonean, o algo, y me pongo como chipir, y demás, ya puedo empezar a trabajar, en adquirir habilidades, para no caer en este tipo de, de conductas, y pues, eso sería todo, no sé si tengan alguna duda, no, ninguno, la verdad, todo muy bien, yo sí quiero preguntar algo, a ver, mencionó que había, una unidad de atención en pabellón, me gustaría saber dónde está, y si tiene, el número de teléfono, también me gustaría saber cuál es, sí, permítame, porque, deje, agarro un, pabellón, ¿verdad? ay no, saben que discúlpenme, no, pabellón no hay, perdón, miren, tenemos este, rincón, y San Francisco de los Romos, Jesús María y Calvillo, ¿qué les quedaría más fácil, cerca, San Francisco, los Romos o Rincón? Los dos, los dos, bueno, les paso si gusta la dirección, o, bueno, no sé si se pueda, también si gustan, este, yo me contacté, creo, con la maestra Juan María Macías, este, si gustan, via, este WhatsApp, le puedo mandar el tríptico, y ahí vienen todas las direcciones, líneas y demás, sí, está bien, si, sí, gracias, para que tengan toda la, toda la, el directorio, creo que sería mejor, gracias, de nada, ¿alguna otra duda? no, la verdad no, sí, quedó claro, sí, muy bien, sí, quedó claro, sí, muy bien, pues, si no hay dudas, pues, de mi parte, sería todo, no sé, qué dispongan las autoridades, de la universidad, pues, agradecerte, Marbella, que nos hayas compartido, esta, esta conferencia, en este día, pues, mundial, sobre el sisuidio, y que, recomendarles, este, escuché hoy en la mañana, al doctor, Grijalva, comentó, de una película, que se llama, ¿cuánto vale la vida? la estuve revisando, en pequeños cortes, y creo que es interesante, que todo lo, la vean, va relacionado, a lo que pasó, el 11 de, de septiembre, entonces, creo que sí, es muy importante, que, que se den un tiempecito, y, y vean esa película, que se llama, ¿cuánto vale la, la vida? y agradecerte, nuevamente, pues, tu, la participación, y, les cedo, el, micrófono, la voz, a mi jefa, a mi jefa, la maestra, Itzel Adriana, este, adelante, Itzel. Gracias, bonita, buenos días, espero que, hayan, atendido, esta conferencia, que me pareció, muy interesante, y muy importante, sobre todo, ahora, en estos momentos, que, de confinamiento, que hemos tenido, como, un incremento, de patologías mentales, no sé si es correcta, la palabra, y, le agradezco mucho, a, nuestra ponente, por habernos acompañado, el día de hoy, a, Gigesi, Marbella, Guzmán Esparza, y, le voy a, voy a dar lectura, a su reconocimiento, lo voy a mostrar, en la pantalla, también, ¿lo pueden ver? ¿no? No, no se mira nada, ahora sí, ahora sí, ya se ve, el Tecnológico Nacional, de México, a través del Instituto Tecnológico, de Pabellón de Arteaga, otorga, el presente reconocimiento, a, Gigesi, Marbella, Guzmán Esparza, por su destacada, participación, como conferencista, dentro del Día Nacional, para la Prevención del Suicidio, con el tema, Señales de Riesgo, y Prevención del Suicidio, dirigida a las, y los estudiantes, docentes, y personal administrativo, de esta institución, Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, a 10 de septiembre de 2021, y lo firma nuestro director, el doctor José Ernesto Olvera González. Le agradezco mucho, que hayan atendido esta invitación, y sobre todo, a los estudiantes, a los docentes, y a nuestra ponente. Muchas gracias. Gracias, que tengan buen día. Muchísimas gracias a todos, bonito día, y excelente fin de semana. Gracias, igualmente, que tengan buen día. Gracias, igualmente, que tengan buen día. Gracias, igualmente. Gracias. 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 Gracias.